Os hemos convocado hoy para hablaros un poco de los datos de julio y agosto en el escorchador y bueno, a lo largo de los meses de mayo a agosto han pasado por el escorchador más de 10.500 espectadores, lo que supone un incremento del 24% con respecto al 2018. La franja de edad mayoritaria entre los espectadores es de 14 a 50 años. Ha bajado respecto a años anteriores, sobre todo por los conciertos de Cariño, Pepino y Crawford, porque atraen a un público más joven. Cabe destacar que de las seis proyecciones de cine que se celebraron en el cinema de Steve, cuatro de ellas tuvieron un aforo completo, es decir, 450 personas disfrutaron de estas películas. El escorchador en festes, celebrado el 10 de agosto, reunió a 1.600 personas en la terraza. Por los distintos festivales que se han organizado han pasado más de 5.400 personas. Estos festivales son, por ejemplo, el EGTBI más diversa, el MED, el Deploy Metal Fest y FITELCH. Los talleres formativos de Steve de Lesage, Escuela de Verano Artística para niños y niñas jóvenes de 12 a 30 años, con el proyecto Arte Emprende de la Concejalía de Juventud y Público Adulto, con talleres formativos dirigidos sobre todo a profesionales de las artes escénicas, han tenido una ocupación del 100% y en la mayoría de ellos con lista de espera. Creemos firmemente en que la formación artística se debe fomentar desde la más temprana edad. Es por ello que por lo que el escorchador apuesta por un proyecto formativo dirigido a los más jóvenes, con el apoyo de la Concejalía de Juventud. También hemos tenido talleres dirigidos a aficionados y a profesionales de las artes, como son los casos de Danza Peratós a cargo de Otra Danza o el taller La Persistencia de la Memoria de Paco Maciá. El 67% de la programación es producida íntegramente por artistas ilicitanos, 23 de las 34 actividades programadas a lo largo de los cuatro meses. Tras la buena acogida de la muestra de Teatro Amateur de la Comunidad Valenciana en marzo de 2018 y que se repetirá también en marzo de 2019, en septiembre la Federación de Teatro Amateur de la Comunidad Valenciana celebrará en el escorchador su tradicional mitzán, que supone el encuentro de los distintos grupos de Teatro Amateur de la Comunidad Valenciana antes de la asamblea anual que se celebrará en abril. También se celebrarán en el escorchador varias actividades con el eje central de la formación artística. La ocupación de las salas-taller a lo largo de estos cuatro meses ha sido de casi el 100%. El 70% de las salas se ha ocupado para creación de nuevos espectáculos o ensayos y el 30% restante formaba parte de las residencias artísticas. En este momento las compañías de danza, otra danza y dansebos, así como la compañía ferroviaria, están produciendo en el centro sus nuevos espectáculos, así como una compañía de danza polaca dirigida por el licitano Gabriel Rodríguez Almagro. Y estos serían los datos de julio y agosto de 2019. No sé si tenéis alguna pregunta al respecto. Luego también queríamos presentaros las estadísticas de los artistas que han pasado por el escorchador, siendo el marco de que haya paridad entre número de hombres y de mujeres que dirigen estas actividades.